El hijo del fallecido cantautor José Alfredo Jiménez nos contó que están en espera de Disney, la empresa que producirá la bioserie de su padre, concluya la producción de la segunda parte de la vida de Selena y luego la de Julio Iglesias que está en proceso y hasta entonces iniciarán la de su padre. ¿Ya están escritos los guiones de la serie de tu papá? No, apenas empieza a trabajar en ello. ¿Va usted a intervenir en los mismos? Un poquito, indirectamente, porque se está tomando como base el libro, pero sigo siendo el rey que presenté hace un año. Más anécdotas de amigos, de familiares. ¿Usted dará la última palabra sobre los guiones? Sí, sí, va a haber una autorización por parte mía. ¿Habrá algún tipo de censura o no tiene por qué haberla? Yo creo que no hay por qué, y si la hubiera, será lo menor posible, es lo que la gente espera. Nosotros no. Tenemos por qué decir que no tomaba o que no era mujeriego, eso ya se sabe. Lo dice en todas. Sus canciones yo creo que no habría que censurar. ¿Ya sabe qué actor le gustaría que interpretara a su padre? Para mí, mi candidato es el Dash. Acaba de ganar el Emmy por la serie de Elba. Tiene un... angelote. Y para interpretarlo de niño. Tenemos a Luis Ángel Jaramillo, el niño que interpretó el tema de la película. De Coco, incluso vamos a empezar la grabación del disco con él. ¿Con disquera y todo? Yo creo que sí. Ya me dijeron dos disqueras que quieran escuchar el material. Hay canciones de Martín Urieta, de Fato, de Memo Muñoz. En el género ranchero juvenil, que no sean tan maduras. ¿Dónde se transmitirá la serie de su padre? Creo que... viene a través de TNT y Azteca, creo que así es la distribución de Disney. Ya sabe quién va. Dirigir, el equipo de Disney. Nosotros no hicimos la sociedad para eso, por medio de Miami que se dedica al... talento. Van a ver básicamente a los actores, y los muchachos que hicieron la película de Cantinflas también se van... a encargar de cuidar la dirección. Y para interpretar a Paloma, su mamá, ya pensó en alguna actriz. No hemos... visto todavía, tiene que ser una mujer muy bonita, la Paloma querida tiene que ser bonita y sufrida.